Hola amigas y amigos, en este video vamos a ver cómo usar tu viejo Wi-Fi extender que te dan en Total Play de la marca Huawei y usarlo como un repetidor inalámbrico. Además te voy a enseñar cómo entrar en su configuración para poder dejarlo cerrado y no abierto, esto con el fin de que personas ajenas entren en tu red Wi-Fi del repetidor sin tu consentimiento. Pero antes de esto les platico rápidamente cómo empezó todo, aunque si no quieres ver esta breve introducción de cómo me he ido con estos señores de Total Play y quieres entrar de lleno al video de la configuración del repetidor, pásate el minuto que ves aquí en la pantalla. Bueno, cuando contraté Total Play, en donde ahora vivo, me ofrecieron en mi paquete un dispositivo que se llama Wi-Fi extender, que básicamente es un extensor o repetidor de señal Wi-Fi, me lo ofrecieron totalmente gratis, siempre y cuando pagara a tiempo. Así lo tuve como 7 meses sin problemas y todo funcionando a la perfección. Sin embargo, ahí va Benji y se le olvida pagar el internet. Solo fue un día de atraso. Al siguiente mes veo un cargo de 69 pesos por el repetidor en mi estado de cuenta. Llamo a Total Play molesto por esta situación y me recuerdan que la promoción solo era válida si pagaba tiempo, así que ya ni la hice de emoción. Hay veces que pagas el aparato y cuando lo cancelas te lo quedas. En otros casos más comunes no lo pagas, solo pagas la renta, pero cuando lo cancelas vienen por el aparato. Mi pregunta es, y a lo mejor me veo muy ignorante, quizá ustedes lo sepan, pero ¿por qué debo pagar una renta por este aparato? Imagínense, 69 pesos mensuales en un año ya son 828 pesos, en 5 años ya serán 4,140 pesos, sobrepasando el costo de un aparato como este. Al fin de cuentas pienso que lo único que hace es repetir una señal de la que ya pago normalmente. Entonces, ¿por qué pagar un extra? Bueno, la verdad es que sigo sin entenderlo. La cosa es que por esta cuestión de no querer pagar esos 69 pesos mensuales, cancelé el servicio de Wi-Fi Extender. Me dijeron que vendrían por el repetidor, pero no vinieron. De hecho, tampoco vinieron por un modem que me iban a recoger hace dos años. Mi hermana un día canceló también Total Play, que por cierto, qué difícil es cancelar lo que sea con esta empresa. Pero bueno, canceló y le dijeron que iban a ir por su modem. Hasta le preguntaron día y hora que tenía disponible, y jamás fueron por él. Bueno, pues así la misma historia. Ya pasaron meses que cancelé y no vinieron por el repetidor. Bueno, ahora sí, disculpen la introducción tan larga, pero ahora sí viene el tutorial. Te recomiendo esto que te digo, esta guía que te voy a decir, lo hagas a no más de 2 metros de distancia de tu modem principal, para que la comunicación entre tu modem y el repetidor sea óptima. Una vez que concluyas con esta guía, ya puedes poner tu repetidor donde te convenga. Ok, lo primero que vamos a hacer es conectar este aparato. El foco prenderá en rojo. Si llegara a prender en blanco, no hay problema. El procedimiento es el mismo. Vamos a picarle de la parte de atrás, aquí con un clip, su botón de Reset. Y esperamos a que se apague. En unos 2 o 3 segundos que se apague, ya dejamos de presionar el botón de Reset. Nuevamente se prenderá el foco rojo. Pero eso quiere decir que se está reseteando. Más bien, que ya está reseteado. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro teléfono celular. No importa si es a iPhone o Android, nos vamos a ir a la parte donde se ven las redes disponibles de Wi-Fi. Y vamos a entrar a la del repetidor de Total Play. Por lo general se llama MTF-7G o algo parecido a esto. De todos modos, viene en el mismo aparato, abajo en una etiqueta dice su nombre. Ok, automáticamente cuando entras en este dispositivo, te va a arrojar una ventana de configuración inicial. Te va a preguntar si lo quieres usar como enrutador o como repetidor de señal inalámbrico. En este video estamos enfocándonos en lo que es el repetidor de señal inalámbrico. Así que le darás en la opción de abajo. Después, ya que pasas a la siguiente pantalla, te pedirá que escojas una red de internet. Pones tu red. Yo puse la mía que es 5G. Si la admite pones, si no, la 4G. Y bueno, se quedará cargando. Posteriormente, te va a pedir que inventes una contraseña para acceder como administrador. Ponle una contraseña robusta. Yo te recomiendo que le pongas la de tu e-mail. Si llega a sacarte de la página o te genera un error, repite los pasos nuevamente. Pero primero vuelve a desconectar el Wi-Fi extender. Y bueno, te aseguro que al conectarlo ya prenderá el foco blanco. A mí también me dio error y cuando lo volví a conectar, para repetir los pasos, ya prendí un blanco. Este foco blanco te indica que tu repetidor ya está vinculado a tu módem. Cuando lo veas, ya puedes empezar a usarlo inmediatamente. Pero existen algunos problemillas posteriores. Sobre todo, la seguridad de este Wi-Fi extender. Por lo general, te va a quedar en modo abierto. Incluso el mismo teléfono te dice que la red no es segura, porque está abierta. ¿Qué quiere decir que está abierta? ¿Que va a repetir tu señal del módem principal? Sin problema, eso sí. Pero cualquier persona no autorizada, o sea, por ejemplo, tus vecinos, podrán conectarse a tu internet con tu Wi-Fi. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tienes que hacer es usar una PC o una laptop. Debes conectarte a esa red, la de tu repetidor, no la del módem principal. Ahora, ya que estás conectado, abre tu navegador preferido. En mi caso, uso Google Chrome. Ahora, debes poner esta dirección en la barra de direcciones, que es la IP, vas a poner 192.168.101.1. Ahí te la dejo tantito para que la copies, aunque viene debajo en la etiqueta del aparato. Verás que entras en el sistema de tu Wi-Fi extender. Te pedirá la contraseña que generaste previamente. La pones y te va a llevar a esta ventana. Ahí está en las configuraciones de internet. Tú te vas a situar en esta opción. Está en el medio. Y se va a abrir la configuración para que puedas modificar ciertos aspectos. Nota, importante, hazlo rápido porque si pasan 5 minutos y no guardas cambios, se cierra la sesión y pierdes tiempo. Puedes cambiar el nombre para que no aparezca eso de MTF6 como nombre de tu repetidor. Yo le había puesto Benji House, pero ahorita así lo dejaré para grabar este video. Posteriormente, aquí donde dice abierto, que es lo que tu repetidor no tuviera seguridad, se lo vamos a cambiar a esta opción. Es la más segura, la que admite solo protocolos de seguridad nuevos, no el viejo WPA. En el momento que eliges esta opción, aparece un recuadro para que pongas una contraseña que protegerá tu red de esos intrusos. Yo le puse la que tiene mi modem principal. Te recomiendo que la escribas en un bloc de notas y luego la pegues aquí. Muy bien, ya configuramos la red 2.4. Ahora aquí mismo en esta ventana configuramos la red 5G. Y es exactamente lo mismo. Le puedes cambiar el nombre que quieres. Si le cambias el nombre aquí, le pones aparte que es 5G para diferenciarla. Por ejemplo, Benji House o Benji House 5G. Y bueno, ya le pones la contraseña del bloc de notas, la que ya habías guardado. Y al final le pones guardar. Cuando le das guardar, se quedará cargando un momento y todo estará listo. Tu red extendida ya estará segura. En caso que le hayas cambiado el nombre a tu repetidor, para que no se vea el MTF-8, por ejemplo, al momento de guardar cambios, la página te arroja un error de que la red ha cambiado. Esto es normal. Lo único que tienes que hacer es volver a elegir una red en tu computadora. Pero esta vez eliges la que ya tiene el nombre que le pusiste. Si le pusiste Gutiarritos 13, aquí aparecerá Gutiarritos 13. Bien, si quieres revisar algo de la configuración de tu Wi-Fi Extender, lo puedes hacer nuevamente iniciando sesión como anteriormente lo hiciste. Y si no, pues ya puedes empezar a gozar el tener internet en los rincones de tu casa donde la señal era mala o inexistente. Espero que hayas comprendido este tutorial, que valga la pena ese repetidor que tengas por ahí abandonado, y seguimos en contacto. Si tienes dudas ya sabes qué hacer, te lo he dicho miles de veces. Pregúntame aquí abajo en los comentarios. Y también suscríbete, es gratis. El video ha terminado. Cambio fuera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!